Luis Rafael Buen día licenciada, si estás Sí licenciada La pizarra ahorita no la veo yo Ahora sí, ahora sí se ve Ya, vamos a Me he registrado, denme un minuto Aquello, pero un pequeño comentario Que quiero hacer ahí Voy a ir a nuestra pizarra Lo último que se ha ido avanzando Bueno, acá habíamos quedado Este era el último análisis que habíamos hecho A ver, creo que ya está No sé qué está haciendo, pero A ver Nada Ay, por fin Ya Ay, qué desastre Vamos a irnos Vamos con el P6 Números complejos Está tomando Como palabras reservadas Así nomás sabemos entonces ¿Qué vamos a leer? A B Así era, ¿no? Z A B Hemos ido tomando No X Y E Porque igual tiene como palabras reservadas Entonces diremos Escribir Leer A B Reales Leer A B Lo que no deberíamos de preocuparnos es del módulo El módulo ha de ser que R igual a Al cuadrado A Donde estoy, donde estoy Más B al cuadrado No hay ningún problema ahí El problema era en el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones hemos hecho? Tenemos esto en la pizarra Tenemos las siguientes consideraciones ¿Quién quiere ir ahora ahí? Primero Si A es mayor a cero Tenemos el arco tangente Y se acabó nuestro problema Si es menor a cero Ajá Independientemente de B Había que añadirle P Y si A es igual a cero Había que hacer El análisis Para los tres casos de La ordenada Vayamos entonces Primero preguntando ¿Qué le está pasando a A? Es A mayor a cero Es A mayor a cero Sí Entonces El argumento Así creo que hemos llamado Es igual a Arco tangente D D D D sobre A Y si no Y si no Preguntamos Nuevamente Si A es menor a cero Entonces Otra vez Ahí tendríamos que tener Esto Fin Sí Si A es menor a cero Entonces Más Y a ver Parece que maneja pi Y si no Y si no Es A Igual a cero Es A igual a cero Sí Sí Pero tengo otro problema Tendría que decir que Es B Es B Mayor a cero Entonces El argumento Debería de ser Pi Medios Y si no Tengo todavía que pudiera ser Menor a cero Es B Menor a cero Sí Entonces El argumento Es igual a Menos Y Medios No es Ni mayor a cero Ni menor a cero En ese caso El argumento Es simplemente Cero Hecho todo esto Me gustaría Que imprima Escribir R es igual a R Así haremos Escribir Ángulo 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 Los puntos Diremos Listo Esto tendría que ser Nuestro diagrama A ver Veamos Cómo está quedando En dibujito Es A mayor a cero Sí Y si no Es menor a cero Y hago esto No siempre A igual a cero Preguntamos Si B es mayor a cero O es menor a cero Ninguno de los dos El ángulo es cero Ya Vamos Ejecutando Reales Uno y uno Voy a leer En el primer cuadrante Ajá Pequeño Gran detalle ¿Qué nos falta chicos? R es dos Dice ¿Está bien? R dos ¿O qué debería de darnos? Raíz de dos Raíz de dos ¿Qué nos falta? ¿Qué cosita nos falta? Estoy intentando ¿Qué nos falta? La potencia del R al cuadrado Debería pasar como raíz Ah ya Entonces aquí vamos a hacer Raíz de Raíz de Raíz de Raíz de Raíz de Ahora sí No deberíamos de tener Ningún problema Y mi Célula Nunca Se conecta A La red De la Facultad Una maravilla Vamos a volver a Ingresar Ahora sí Estamos bien En el primer cuadrante Estamos bien Vamos tomando Elemento para el Segundo cuadrante Entonces tomaríamos Menos Uno Uno El ángulo es Dos Punto Treinta y cinco Dice ¿Está bien? Estamos presentando En radianes ¿No? ¿A qué pi Equivale esto? ¿Y cuántos es? Dos Punto Treinta y cinco ¿Qué se presenta En grados O En función De pi ¿Cuánto tendría Que haberse Desplazado X menos uno Y uno Chicos Sería Sería pi Menos Cuarenta y cinco Grados O pi Pi Menos Pi Cuartos Pi Menos Pi Cuartos Perfecto Es lo que está Pasando ¿No? Está Desplazándose Un ángulo De ciento Ochenta Grados A partir Del cuarto Cuadrante Entonces Vamos bien Con este ángulo Vámonos Al tercer Cuadrante Menos uno Menos uno El módulo No está Cambiando El ángulo Ahora que está Representando Cuando decimos 3.92 ¿De qué estamos Hablando? ¿De cuántos grados? O en función De pi Que representa Debería de salir Menos Dos Coma Treinta Y seis Ya Pero esto es En sentido contrario A las agujas Del reloj En positivo En positivo ¿De qué estamos Hablando? A ver Voy a ir A la pizarra Cinco cuartos De pi Muy bien ¿Eso es lo que Debería estar Pasando? Sí Sí, está bien Efectivamente ¿No? Efectivamente Estamos bien Nos faltaría Simplemente Entonces En el cuarto Cuadrante Pero todavía Hablando en cuadrantes Positivo La abscisa La ordenada Negativa Ahí está Tomando En sentido Contrario A las agujas Del Zero Menos Pi Cuartos ¿Está bien? Así debería de ser ¿No? Ya ¿Qué más Nos falta? Que tomemos Cuando 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 el ángulo Es de 90 grados Ya ¿Eso sería? Cuando A es igual a cero Listo Tomamos entonces Cero y uno Diremos así 1.57 Eso debe ser Pi medios ¿No? ¿Vamos bien? Sí Está bien Está correcto Ahora Tomamos Ángulo Cero Pero Ordenada Negativa Menos Pi Medios Estamos También En lo Correcto Y Finalmente Sí Su Ordenada Su abscisa Y su ordenada Están En el Origen No se ha Desplazado Nada Ángulo Cero Bueno Es lo que Debería de Pasar Entonces Para nada Había sido Bien Chicos Que agarramos El módulo Y el ángulo No Va El análisis Cero Bueno Ya lo han visto En diagrama Vamos a Guardar Es el Ejemplo De El 15 de Marzo Y le Llamaremos 1 Ahora Vamos a Exportar Esto Al C++ Está En el Lugar Que Tiene Que Estar Ahora Sí Vamos Con La Apertura Del DEF A ver Dónde Está Del 15 De Marzo 15 Aquí Está Este Es Muy Bien Veamos Su Comentario Lo Sacaremos Para Que Se Vean Más Ya A ver Float A Está Bien El Argumento Float Pi Y Y Ya A ver Veamos Qué está Pasando Acá Pi Minúsculo Pi Mayúsculo Está Traduciendo A ver Veamos Qué cositas De sintaxis Tenemos que cuidar Aquí Me da la impresión Que sí Porque está Haciendo M Pi Menos Pi A ver Veamos Qué cositas Está Haciéndonos Acá Tengo Amenazas Ahí 1 1 Para El primer Cuadrante No tiene Ningún Problema Vamos Al Segundo Cuadrante No quiere Cesar Ni Esto Ya Entonces Acá La explicación Es la Siguiente Está Manejando La librería C Math Y Acá Ya Pi Está Definiendo Prácticamente Como Tal Si no Fuera Este El caso Lo que Hay que Hacer Es Definir Porque Estamos Viendo La presencia Al menos De Tres Veces Para Pi Imagínense Anotar 3.14 Errors Desde Donde O En fin Ya Está Cuidando Ese Detalle Con Esta Anotación A Cambio Completamente A La Declaración Que había Hecho Frente Al Uso De El Valor Numérico Como Tal M Sub Pi Está Denotando Para Ese Valor Constante Que nosotros Conocemos Como 3.14 Bueno Hecho Ese Comentario No Debería De Tener Entonces Ningún Problema En Ninguna Posición Me voy A ir Al Tercer Cuadrante Menos Uno Menos Uno Este Era el Ángulo 3.92 6.99 Dice En Radianes Chicos Así Era Porque Hemos Calculado En En PC Int Y Hemos Hecho Eso Alguien Me lo Está Corroborando Si Ya está Bien Ya Entonces Ahí Tenemos Ahora Lo Segundo Que Deben Observar Es Lo Siguiente Acá Ya Hemos Entrado A Un If Else If La 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 representación Gráfica De este Tipo De Ejemplos Un En Cedro En Rombos Si Si es Falso Otra vez La Condicional Por Falso Otra vez La Condicional Siempre Que es Falso Hay Una Condicional Esto Vamos a ir Transformando A una Alternativa Un Poco Más Organizada Diría yo Pero Va a ser Restrictiva En Función A Que Pueda Darse La Igualdad No Con Una Relación Continua Esta es Una Relación Continua Porque Dice Mayor Que Cero Entonces No Tengo La Facilidad De Contar Cuantos Valores Mayor A Cero Puede Ser 0.1 Puede Ser 10 50 Mil Es Interminable Entonces Para Hablar De Condicional Múltiple No Nos Ha De Servir La Relación Mayor O Menor Quedaría Con Esta Representación Pero Otros Casos Si Nos Han De Servir Con La Condicional Múltiple En Notación Vamos Entonces Allá Y Lo Segundo Es Esto Me Voy Acá Va A La Pizarra El Otro Comportamiento Que Podría Tener Condicional Es Esta Esta Ha Sido Estrictamente Aplicación De If If Tarea Else If Tarea Uno Le llamaremos Tarea Dos No sé Aquí Tarea 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 Dos Tarea Tarea Tres Etc Tres 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 Siempre que niega Hay una Condicional La Otra Y podría ir En el otro Sentido Tarea Uno Sí Nuevamente Tarea Dos Tres Etc Simplemente Por el tema De Nominación Básicamente Tarea No nos Preocupa Que está Pasando Acá Por No A esta Le denominan Condicional Anidada Condicional Anidada Siempre que sea Así Entonces Va Por Otra Condicional Por supuesto Que esto Se podría Agrupar Así Está Preocupándose Por la Condición Verdadera Entonces Para Ejecutar Todo Que tendría Que pasar Todas las Proposiciones Tendrían Que ser Verdaderas En una Sola Condicional Podemos ir Anotando Todas Estas Con La Con Con Algo Así If Tarea Uno Y ¿Cómo era I? Doble Empezante Tarea Dos Así Tarea 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 No En todo caso Condición No es Tarea Todavía ¿Qué hago Ahora? Tengo que No más Escribir Condición Que Tengo En Mente Hacer Otra Cosa Y Estoy Queriendo Ir Allá Visión Dos Aquí Es decir Venía Tarea Uno Vaya Puedo Hacer Esto Así Tarea Dos Esto Tengo Que Anotar Bueno Por lo menos Ahora me está Permitiendo Moverme Es la Otra Tensión Que Tengo Por acá Porque Mi clase Previa Ha sido Una Tortura Tarea Tres Else En otro Paso Tarea Ahora Si Ahí estoy Bien Tengo Que Escribir Todo Allá Condición Una Cada If Tiene Una Condición No quiero Estar Dibujando Aquí Esto Vamos A ir Directamente Con el Ejemplo Condición Condición Tres Tarea Tres Etcétera En otro Caso Bueno Condición N Acá Condición N Tarea N Muy Bien Entonces Estas Cosas Tienen Que Cambiar A Condición Voy a Hacer Esto Y Donde Tarea Es Así Del Momento En Que Me He Dado Cuenta Que Había Escrito Otra Cosa Entonces Diciendo Si Cumple Desde La Condición 1 Hasta La Condición N Va a Hacer En Este Caso Una Tarea Mi Condicional Anidada Sea Sea Global Is Esta Última Es La Que Nos Interesa Haría Haría Tarea Y No Me Interesa Esto Que Verifique Me Interesa Que Verifique Verifica La Condición 1 Si La Condición 2 También La 3 Si Entonces La Condición N Si Que Haga La Tarea Que Corresponde Esto Me Está Diciendo No Está Queriendo Moverse Que No Me Esté Pasando Esto Hay Momentos Que No Quiere Ingresar A la Ecuación Que Estoy Escribiendo A este Bloque No Quiere Volver Está N Voz De Melo Y Asunto Acabato No Ahí Está Muchas Condiciones En Sencillo Para Hacer Algo Que Es Completamente Distinto A Esto Entonces Acá Siempre Va Saliendo Por Un Lado Pero Lo Que Más Nos Interesa Es Que Cuando Dicen No Averiguamos Otra Condición El Ejemplo Para Este Último Caso Podría Ser Este Este Rapidísimo Podría Ser Porque Otra Cosa Que Me Interesa Más Observen Esto Si Cumple Todo Esto Esto Hemos Hido Transformando A Este Expreso Para Que Para Comparar Con El Semiperímetro Entonces Diríamos Cumple La suma De Cada Dos Lados Es Mayor Al Tercero Si 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 Nos Nos Dice Entonces Vamos Encontrando El A Y Si Nos Dice No Basta Que Falle En Una No Forma Un Triángulo No Encontramos El Vamos A Vamos a Haciendo Esto Entonces No Se Que Fecharíamos Pero Creo Que La Representación Gráfica No Era Mucho Entonces Voy A Irme Así Para Ilustrar La Condicional Anidad Diré Entonces Leer ABC Estos Son Positivos Porque Estamos Hablando Magnitudes Magnitudes Diremos Magnitudes Por Tanto No Es Posible Leer Cantidades Negativas ABC Acá de una vez Podría hacer esto Voy a borrarlo Todo esto Hasta Ya Todo eso Lo borraré Ya leí ABC Ahora ¿Qué voy a decir? Es No es aquí Es Así Podría haber hecho Todavía una suma De una vez S Es igual a A más B Más C Sobre 2 Ya Aquí voy a hacer Es A más B Mayor A C Sí Entonces Otra vez Sí Por no En este momento No me interesa Todavía acá Entonces Ahora Otra vez Sí Otra vez Sí Ahora diría Es A Más C Mayor A B Si Si fuera Así Aquí me posicionaré No La tercera Interrogante Que tengo Ahora iría Es Es B Más C Mayor A A Sí Dice Entonces No necesito Esto Fin Sí Fin Sí Ahí Este no A ver Hay que borrar También Sí Sí A ver Qué estoy diciendo Ahí Sí 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 Entonces Qué voy a hacer El área A T Creo que lo hemos llamado Para que no vaya confundiendo El A Dato Era Qué La raíz La raíz De qué S Por S Menos A Por S Menos B Y por S Menos C Entonces Vamos a imprimir Escribir Área Los puntos A T Le llame A T Mayúscula Y esta En otro caso Si no Si no Así escribe ¿No? Si no Aquí vamos a decir Eh No forma Triángulo Ah No está reservado Otra palabra Distinta ¿No? Si no Creo que es justo Ajá Escribir Escribir Primero Entre comillas No forma Triángulo Ya Listo Ya Esto creo que es Junto Si no No Tampoco Como es Por su fin Si A ver Vamos a hacer Esto Aquí Vamos Copiar De ahí Si No Si no Mal colocado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Es que no tengo Otro Si no Ya Entonces Se ven que lo voy a dejar Esto Así Por no No me interesa Que 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 me diga Nada Ya Entonces Acá Fin Si Y esto Así Listo Si no voy a tener que hacer otro Si por acá Antes Para salir con la respuesta del no A ver Veamos Que está haciendo Como está quedando dibujado He leído He sumado Para encontrar el semiperímetro Estoy preguntando Si cada dos lados Por si Por si Por si Me interesa Que sea Si cada una De esta cosa Es cierto Por falso No me interesa Que pase nada Entonces Encuentro el área Del Trapezo Listo Voy a Voy a Ejecutar esto Lados ABC Que nos pasaba Cuando leíamos Estos datos Chicos Uno Dos Tres Que respuesta Teníamos ahí Que tendría que pasar Ahí Chicos Ya pues Hay alguien Nadie Que tendría Que pasarnos Ahí Chicos Están ahí Chicos No Abel Isaac ¿Qué tendría que pasar Con esa información? No habla Abel María Tampoco Daniela Peor No se me está Escuchando Chicos Carlos Gabriel ¿Qué tendría que estar Pasándonos con esa Información? ¿Qué tendría que pasar Tampoco está Casey Vuelvo a leer Es que estos valores No forman Un Triángulo Área 0 Pues no ha calculado Nada Si tomara Estos valores Bastante Conocidos El área 6 Aquí estamos Hablando De un Triángulo Dej Tampoco Entonces está Haciendo De una Sola Vez La Condicional ¿Qué estamos Haciendo acá? Estamos evitando El tema De elegir El máximo Para comparar Con el Semiperímetro Y recién Operar Guardemos Guardemos Con Entonces le llamaremos A esto Y nos vamos A Exportar Exportando Tendríamos Esto Ahora Vámonos Acá Y vamos Buscando Dónde Está Esto Quince Es Este Dónde Está Pues No se Acuerdo Del Cambiar De Nombre Está Bien Sí Exportar Sí Le dije Que guardara Inmediatamente No me Está Mostrando Esto Pero ¿Por qué Abrir? Aquí Está No No es S Quince Aquí Está Ya Todo el comentario Que ya Conocen Math Sí Para La raíz Lecturas If 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 Es lo que Me interesa Las condicionales Anidadas Si todo Es Sí Entonces Va Calculando Acá ¿Qué podría Ser Sí Podría Ser Esto Podría Poner Por delante Un sí Para salir Con No Para Que Para que vaya Haciendo Nada En área Por ejemplo Pero Lo voy a dejar Así Como Está Voy a probar Para el triángulo Rectángulo En su área Es Seis Bueno Vámonos A la Pizarra Para Un otro Análisis No Quiero Ocultar Nada A momentos No me permite Retroceder Nada Ustedes Deben estar Todavía Con el DEVSE Yo También Estoy Ahí Pero Quiero Volver A la Pizarra Para Hacer El Análisis Qué Desastre Ya Por fin Logré Zafarme De eso En este Tema De Condicionales Hay Una Tarea Fundamental Que Hoy en Día Pues Vamos Rondando Con Ese Modelo Matemático Voy a Hacer Referencia A Ecuaciones Discretas Que Han Hecho En Álgebra Ecuaciones Discretas Qué Quiere Decir Esto Que Tenemos Una Ecuación Que Depende De Ella Misma Pero En Posiciones Anteriores Esta ecuación Es Continua Pero Si Anoto Así A mayúscula Le llamaré Igual A B Ha Cambiado Completamente Ya No Estoy Hablando De Esta Aquí Qué Más Necesito Una Condición Inicial Podría No Existir Por Supuesto Pero Cuando Voy Manejando O Apoyándome Con el Ordenador Necesariamente Debe Contar Con Inicio Y Un Final X Sub 0 No Se De Pronto C Si Este Fuera El Caso Observen Estoy Hablando Algo Así X N Es Igual A 3 Anotaremos Y X Sub 0 Es Igual A 2 Qué Estaría Diciendo Esto Acá Ya Está Despejadito Si Quieren Para Que Sea Un Poquito Más Interesante Le Pondremos Ahí 2 Entonces Diría X Sub N Va A Ser Igual A 3 Medios Ah Pero Esto No Es En General Que Está Diciéndome Esto Me Está Diciendo X Sub 0 Es Igual A 2 X X Sub 1 Es Igual A 3 Medios X Sub 2 Es Igual A 3 Medios X Así Así Es Es 2 Si N Igual A 0 Y es 3 Medios Si N N N Distinto De 0 Entonces Para una Ecuación Discreta Tan sencilla Tengo Que Condicionar Todo Depende De Podría Haberme Dado También 3 Medios En Ese Caso Pues Para Todo N Es 3 Medios Respondería Pero Este Tipo De Cosas Manejan En Señales O Representan En Señales Voy A Encedar Un Peldañito Que Tal Si Digo Ahora A X Sub N Menos B X Sub N Menos 1 Es Igual A C Entonces Nuevamente Podría Decir X Sub 0 Es Igual A B Esta V Si Tengo Que Resolver Una Ecuación Como Esta Mi Problema Como Han Podido Ver Antes Es Es Buscando X Sub N Como Como Voy a Voy a Empezar Ilustrando De la Forma Más Trivial Posible Podría Estar Pensando En Esto 2X 2X N 2X Menos 3X N Menos 1 Observen Estoy tomando Una Situación Completamente Inofensiva Igual Igual A 5 Para Anotar Algo Estoy Buscando X Sub N Entonces ¿Qué Puedo Hacer? Voy A Decir Que X N Es Igual A 3 Medios X N Menos 1 A Una Maravilla La Diferencia De la Anterior Ahora Ya Depende De la Posición Anterior A N Con Esta Expresión Entonces Podría Decir X Sub Cero Me Han Dado 5 X Sub 1 Tiene Que Ser 3 Medios Por X Sub 0 Pero X Sub 0 Es Igual A Así Anotaremos Para que Sea Visible 3 Medios Por 5 Entonces Con Este Valor Ya Podría Encontrar X 2 X X X2 Va Ser 3 Medios De X1 Pero X1 Es Todo Esto Entonces Acá Podría Ser 3 Medios Por 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 Todito Esto Y Puedo Escribir También Así 3 Medios Al Cuadrado Por 5 Entonces Ya Podría Hablar De X3 Aquí Acómodé De La Forma Más Elegante Posible X2 X3 X2 Acá Ya Tengo Que Hacer Al Cuadrado Al Cuadrado Entonces Tengo Acá Al Cubo Aquí Aquí Ya Tendría Al Cubo Creo Que Se Está Formando Algo Sin Tanta Escritura Alguien Podría Ayudarme Ya Con La Forma X4 Si Digo Voy A Depender De X3 Y Esto Me Está Diciendo 3 Medios Al Cubo Por 5 Entonces Acá Tengo A La Cuarta Ya Me Canse Podemos Dar Después A X N Chicos Que Forma Va A Ser Que Está Caracterizando 3 Medios Elevado A N Por 5 Muy Bien 3 Medios A La N Por 5 Esta Sería Nuestra Respuesta Ha Sido Una Aritmética Sencilla Ahora Voy a Jugar Casi Con Esto Mismo Solamente De Cambiar Un Pequeño Detal Entonces Voy A Pintar Desde Acá Ejemplo Si Quieren Llámene Ilustración No Sé Para Que Puedan Tener Ilustración Esto Voy A Copiarme Hasta Aquí Tendría Que Ir Así Voy A Cambiar Un Pequeño Detalle Nomás Ya Obsérvenlo He de Cambiar Esto A De Pronto 6 Ya ¿Por Qué No? Entonces Tendría Acá Simplemente Más 6 Ni La Condición Inicial No Lo He Cambiado Solamente C Está Pasando A Ser Un Número Distinto De 0 X Sub 0 Incuestionablemente 5 Pero Aquí Tendría Que Empezar A Anotar Más Más 6 Entonces Tendría Más 6 Puedo Sumarlo Esto No Sé Si Me Conviene Pero 15 15 Medios Más 6 Podría Hablar 27 Medios No Se Si Me Sir Creo Que Lo Dejo Así Entonces Observen Acá Ese simple Detalle Aquí Tendría Que Decir X Sub 1 Es Esto Aquí Tengo Que Anotar Más 6 ¿Qué Tengo Ahora? Tengo Más Así Anotaré Para que Se Vaya Visibilizando 3 Medios Por 6 ¿Está bien No Chicos? ¿Ando Todavía Ya No ¿Qué Dicen? A ver Intentaré Nuevamente Enlazar A ver Corroboren Que No Me Esté Fallando Nada Un Más 6 Creo Que Se Lo Ha Comido Ingeniera Ya Ya A ver Más 6 ¿Dónde Me He Comido Esto Sería En vez De X 1 He Traído Todo Esto ¿Cómo Es Este Asunto A ver Veamos 6 Está Bien Esto X Sub 1 Pero X Sub 1 Es Todito Esto Aquí Me Falta Un Más Allá Fuera Me Falta ¿No? Sí Sí Ahora Sí Entonces Estaríamos Hablando De Más 6 Acá Más 6 Observen Va Enredándose En Cada Paso Entonces Así Iré Cambiando Para Que No Me Afecte Nada Hay Momentos Que No Quiere Volver O No Quiere Ir Donde Quiero Llevar Estoy Estoy Vieran A ratos Cómo Estar Sentado Aquí Adelante Uno Quiere Hacer Algo Y Pasa Esto Y Está En Otra Cosita Pensando También No Quiere Moverse Que Desastre Ahora Aquí No Quiere Volver Toda La Mañana Me He Esto Ay No Quiere Y No Le Da La Gana Que Desastre Y Ya Quiero Volver A Pisar La Chicos Es Que Mata De Rabia Esto Así Por lo menos Si he llegado Donde Quería Que Vaya Escribir Acá Ya Cargué Eso Entonces Estamos Hablando Del Cubo Por Cinco Ahora Vendría ¿Cómo Salgo De Esto Ay Mamita Hace Cuidar Muy Bien Arrat Esto No Quiere Salir Y Sale A Cualquier Parte Menos Donde Quisiera Operar Apenso Logré Llenar Ahí Pero Ahora Aquí Ya No Puedo Ay Es Espectacular Chicos Que Tenía Llegado A la Línea Anterior Bueno Tendré Que Desplazarme Así Como Estoy Jugando No Cierto Ya Tendría Acá El cubo Por Cinco Más Más Tres Medios Al Cuadrado Al Cuadrado Por Seis Más Tres Medios Por Seis Y Y Más Aquí Igual Me Estoy Comiendo Este Seis Ahora Tendré Que Volver Así A ver Si Quieres Más Seis Ya Ya no Quiere Escribir No No Quiere Nada Está ¿Cómo Vuelvo Aquí Más Más Seis Bueno Y Y ahora Lo Deformado No sé Qué Ha Hecho Y Otra Vez A ver En este Caso Podrían Darme Ya X N Qué Forma Va A Tener Vamos Observando No Me Permite Irme A esta Línea También Aquí Estoy Ya Entonces Voy a Copiar Esto Así Acá Debería De Añadir Más 6 Más 6 Acá También De una Vez Añadir Más 6 Más 6 Y acá Voy a Anotar Lo que Tengo Líneas Arriba Entonces Esta vez Tengo Esto Más Tres Medios Al Cubo Por 6 Más Tres Medios Al Cuadrado Por 6 Más Tres Medios Por 6 Y Más 6 Observen Ese simple Detalle De Haber Cambiado Está Simple Actuando Como Quiere No No Quiere Ensancharse Nada Ha Hecho Que Nuestra Ecuación Anterior Tenga Un Aspecto Bastante Bastante Ya Encedado Generalizando Como Haríamos Que Se les Acuse Hacer Ahí ¿Qué Tenemos Para Escribir De Forma General Para X En Por Lo Menos Los Primeros Términos Están Ahí Los Siguientes Es Que Habría Que Darle Una Representación Un Poco Más Amigable ¿Qué Podemos Hacer? ¿Algo se les ocurre chicos? Sumatoria De 0 A N Menos 1 Ya Tendríamos Que Factorizar Primero 6 ¿No? Todos Estaban Acompañados De 6 Llevaríamos Eso Por Delante Y Hacemos Así 3 Medios En Este Caso Dice Para Grado 4 A Partir Del Grado 3 Para Grado 3 A Partir Del Grado 2 Está Acompañado De 6 Para El Grado 2 A Partir del 1 Entonces Si Hablamos De Grado N Esto Debe Ser A La Potencia ¿No? N Menos 1 ¿No? Más 3 Medios A La N Menos 2 Más Etcétera Vamos a Decir Antes Que Se Desanime Esto Más 3 Medios Si Agrupadito Anotaré Nomás Y Más 1 Entonces Esto Que Está Entre Corchetes Me Decía Que Anoté Como Sumatoria Esto Diría Es La Suma Entonces Iré Así Es La Suma De 3 Medios A La Y Para Y No Quiere Bajar Ahora Cuando Escuchen Ese Clic Clic De Mi Máquina Es Que Estoy Haciendo De Todo Para Llegar A Algún Lugar Para Escribir En Este Caso No Quiere Ir A La Parte Inferior De La Sumatoria Aunque Sea Fuera De Seis Me Gostaría Salir Pero Nada Ay Dios Mío Nada Nada Desde I Igual A Cero Habrá Que Decir Hasta N Menos 1 Pero Que Sabemos De Esa Suma Conocemos Algo No No Quiere Ir Ya Este Igual A Cero Ahora Esta Suma Que Estás Representando Tres Medios A la I Sumando Desde Cero Hasta N Menos Uno Que Tenemos Acá Vamos A Crear Otro X N Es Igual A Tres Medios A la N Por 5 Más 6 Que Se Acuerdan De La Suma De A A la I Aquí Era Igual No Quiero Salirme Del Bloque Este Porque Ya Saben Que Ni Me Va Permitir Volver Como Era La Suma De A A I Desde Igual A Cero Hasta N Seguramente Hemos Deducido Cuando Hablábamos De Progresiones Geométricas Chicos Nadie Nadie Estoy Estoy Hablando De Esto A Ver Si Puedo Volver A A La I Por Supuesto A Distinto De Cero Y Uno Quiere Igual Esto Quien Se Acuerda No Puede Ser Nadie Hemos Hecho Varias Sumas Para Entrada Y Salida De Datos No Puedo Creer A A Hemos Hecho Dos A Y Por Ejemplo Y Hemos Dijo Donde Sirve Menos Uno Sobre A Menos Uno Entonces En Este Caso Debe Estar Diciendo Tres Medios Tres Medios A la N Menos Uno Sobre Tres Medios Menos Uno Simplificando Podemos Hablar De Que Se Estos Seguramente Entonces Voy a Hacer Esto Así Tengo Un Medio Nomás Por Tanto Acá Iría Doce No Si así estaría quedando allá podemos agrupar algo más ahí 17 podemos dejarlo así para que quede lo más simple posible no va a querer copiar están de acuerdo con el coeficiente 12 acá anotaremos 12 por esto y nos menos y borramos todo eso ¿están de acuerdo con esta expresión chicos? ya pero cómo podemos garantizar que está bien y finalmente cómo tendría que ser nuestro programa esta es la respuesta que debería de entregar primero verificaremos si estamos bien o no ¿cuál era nuestra ecuación? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está esta era nuestra ecuación bien, llevaré todo eso entonces para darle algún nombre veremos verificación y después vamos a buscar cómo representaríamos o qué camino le presentaríamos para ir de forma precisa esta es nuestra meta que sea 6 esta es la parte que me interesa entonces voy a partir del primer miembro para llegar al segundo 2 por x sub n dice entonces 2 por x sub n x sub n pero es todo esto ahí está menos 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 3 por x sub n menos 1 ajá x sub n es esto entonces n menos 1 es esta expresión entonces no cambia ya ahora tendría que ir sumando ¿qué tengo? 24 por 3 medios a la n y acá ¿qué tengo? 24 por 3 medios a la n 36 a ver esto ¿cómo podemos escribir? n y menos a Inge sí en la suma creo que nos hemos equivocado tendría que ser x n igual a 17 por 3 medios a la inmésima ah gracias ya sí esta cosa que estaba yendo y viniendo me ha hecho aquí esto es 5 más 2 más 12 17 gracias a tiempo acá esto es 17 menos 12 ¿no? ¿estamos de acuerdo? sí ya a ver voy a ir un poquito abajo aquí 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 esto es 17 esto también es 17 ya entonces estamos hablando de 34 aquí ¿verdad? eso era lo único que tenía que haber cambiado ¿voy bien? entonces tendría 34 acá no les deseo mi suerte chicos en estas jugadas y ya estoy después en problemas de que era lo que tenía que haber hecho ya menos 24 por acá decía sería tal vez bueno que anotemos por 2 tercios entonces menos 17 por 3 ¿cuánto es eso? 51 por 3 medios a la n y por 2 tercios más 36 ¿anda bien hasta ahí chicos? 5 ¿ya? ¿ahora qué podemos hacer por acá? esto pero es 17 por 2 34 con esto se simplifica menos 24 más 36 ¿cuánto es esto? 12 ¿hay alguna cosa que me estoy comiendo? ¿qué me he comido? debería de ser 6 ¿a quién me he comido? pues más 36 12 me está dando 6 ¿dónde está el problema? en una de estas cosas hemos debido olvidar a alguien a ver hemos factorizado 6 12 ¿quién lo he traído? bien chicos la secuencia está está tal y como debería de estar 3 1 y va en algún lugar algo me estoy a ver acá he dicho esto es un medio entonces tengo 6 entre un medio 12 de ahí saqué esa relación esta no toqué nada aquí estoy sumando mal a ver veamos 12 más 5 17 menos 12 2 menos 3 x n menos más 34 menos 24 36 esta ficha es la que me está preocupando esto debería de salir a ver cuánto pues 30 debería de ser ¿no? ¿dónde hemos escrito mal? creo que más tiene que volver hasta el bloque a ver bingo está bien despejado chicos x sub n se ha despejado correctamente y ya pues sería más 3 dice más 3 mamás no es más 6 ese es nuestro problema entonces ¿dónde está incidiendo esto? a ver acá ojalá me acompañe en ir a modificar esto rapidito ahí esto cambio a más 3 nadie me ha dicho ahí está despejando mal la matemática nunca va a fallar es esa y más nada aquí tengo que cambiar a 3 por tanto esto está cambiando a 3 todo lo que veo 6 debería de cambiar a 3 es así chicos ahora me acompañe solamente esta cosa en esto es a 3 esto es a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 y a 3 entonces acá voy con 3 con 3 y con 3 acá me quedaría esto va con 3 ¿cómo haría para bajar esto? y hasta ahí dice ya está adelante ya este 6 me lo cambian por 3 vamos a la siguiente posición si tengo suertecita voy a volver a retomar esos dos últimos 6 esto es 6 o 3 entonces estaríamos hablando de cuánto de 6 acá no de 12 de 6 aquí ahora ya no quiere venir otra vez aquí ya también que rabia no quiere ahí esto es 6 entonces estaríamos hablando de 11 11 menos 6 simplemente estamos de acuerdo chicos no 17 11 menos 6 pero no quiere ir allá donde anoto aquí debería de jugar a ver si al menos acá puede ingresar no tampoco así debería de quedar porque esto es 3 esta suma no va a cambiar aquí tendría un medio por 3 6 6 antes decía 12 ahí 6 por un medio 12 entonces acá estoy anotando a ver 5 y 6 11 menos 6 esta sería acá quiero ingresar acá ahora 11 menos 6 menos 6 11 menos 6 a ver de qué estamos hablando 22 acá 22 menos 12 menos 12 acá estaríamos hablando de 33 o 3 por 11 escribiré como 33 por 2 tercios y acá más 18 más 18 entonces tengo acá 22 se simplifican 18 menos 12 6 listo esta había sido entonces la solución 11 por 3 medios etc y finalmente la situación trivial siempre es esto x sub 0 es igual a esta ficha a ver desde dónde tengo cuál es esta es mi solución así a la potencia 0 entonces tenemos 11 menos 6 y esto es igual a 5 por tanto está cumpliendo con todo lo que nos han dado ahora el chiste es decirle que esto nos lo haga máquina que nos presente esta es tu respuesta así es la forma para x sub n y observen solamente el haber cambiado acá lo único que he hecho es cambiarlo aquí antes tenía 0 y la forma de su presentación era inmediata he cambiado simplemente esta ficha al cambiar eso pues me ha generado una sumatoria y a máquina no podría decirle punto suspensivo tengo que hacer exactamente o darle el camino como tiene que proceder para encontrar esta ecuación que es mi meta esta cambio completamente ahora no tengo por qué quedar ahí con una constante me gustaría que vayan jugando con esto no quiere copiar ni llorar sirve con esto ni gritar nada porque no escucha pues no no quiere pintar a ver pero creo que puedo hacer esto así en cualquier parte se ha de posicionar no tampoco ahí está si digo esto por ejemplo resolver resolver 2x sub n menos 3x sub n menos 1 igual a simplemente le he añadido esto podría seguir tomando la condición inicial igualito antes antes era un polinomio de grado cero ahora estoy tomando un polinomio de primer grado como me afecta todo esto han hecho en matemática discreta mi tarea es que me ayude máquina pero no puedo mandarle directamente si no sé qué le pasa entonces para mañana vayan trabajando con esto no me permitía copiar otra vez y lo segundo este n qué tal si lo pasan como exponente que les llega a suceder todo esto esta matemática es para sistemas digitales bueno por ahora vamos a tener que dar acá porque ya ha acabado mi paciencia en querer copiar no quiere hacer mucho de forma dinámica como a mí me gustaría que se fuera haciendo no sé si tienen algo más chicos buenas tardes licenciado buenas tardes estoy estoy de malas ni mi clave en este celular que ya está muriendo me reconoce hacer todo mal una pregunta dice para el examen que sería creo que es el 29 de marzo digo sí tenemos que preparar algo en específico nuestras cámaras dijo verdad ingeniera digo licenciado sí 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 cámaras necesariamente esa es parte de la evaluación segundo hay que tener instalado el dfd o el pc int lo que se les acomode y el dfc entonces son tres cosas que deben presentar el análisis lo que estaríamos haciendo en pizarra que ustedes pueden hacerlo en papel pero si son 10 en el manejo de algún procesador de texto sin ningún problema pueden hacer en procesador de texto el algoritmo necesariamente necesariamente en el dfd o en el pc int y el programa ejecutado donde aparece la ventanita donde vamos dando los valores acompañado de ello en dfc todo eso hay que tomar como capturas captura de pantalla y mandar al ejercicio que corresponde son tres elementos más su cámara entonces chicos está bien nos preparamos para el examen virtual entonces gracias hasta luego porque hasta luego luis gracias 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 Gracias.